hola jones y jugonas y bienvenido a mi canal Darchicerocho y a este capítulo 192 de Saint Seiya Wickedin, sitio Saint Seiya, bien, bueno ya que se va tío, vamos a darle caña a ver qué podemos hacer hoy, a ver si conseguimos hoy con las preguntas de Virgo, a ver si nos dan las flores necesarias para terminar de subir ya la mierda esa de las flores para que poder terminar de chetar a Saga, por dios, es que si no me va a dar algo tú, necesito chetar a Saga, no necesito chetar ya, de ya, de ya, a ver, seguimos con este tío por ahí que nos da bastante igual el papillón, esto nos da igual todo ahora mismo, uy, un cofre de caída del cielo, que es esto? Uy, yo he visto un cofre y me he ido por él, no sé qué es, que es esto? un cofre caído del cielo, what da? Eh, estaba aquí, lo habéis visto, no? Mira que hay uno, mira que hay uno, que es esto? El cofre está abierto, hay otro Uy, un petardo Cojones es todo esto, tío ¿De qué va esto? Uy, viento de diamante, no sé, pero oye, yo me encantan los cofres estos ahora mismo Hombre, si me dan diamantes y si me dan viajes más avanzadas, no veas Uy, qué de cofres hay aquí, no? He decidido más rápido que tú, chao 30 diamantes, pero qué está pasando? No sé qué es esto, pero tiene pinta de un evento que pasa una vez de cada, yo que sé cuántas veces Ah, el número de intentos soy, o sea que solo puede abrir 4 o 5 al día, no? Guay, bueno, no está mal Oye, no tenía ni idea de esto Pues vale, bueno No está mal, este evento ha sido gracioso Hemos ganado como 50 diamantes, no? Yo estoy contento, tío, o sea, me ha venido genial esto Pero muy bien, eh? No me lo esperaba, la verdad Vale, eh... ¿Esto qué es? Esto conseguí, ya veis, que tengo ya reclamada la tirada, la que reclamé ayer Y ya pues sería intentar comparte una vez Vale, esto lo voy a hacer lo mismo Son 20 diamantazos, así que genial Vale, uno por ahí Me siguen faltando 5 Tengo 10, veis, hasta llegar aquí Son 5 y tengo este, este, ya ni más Participan instancias de legión 6 veces Participan al 2 galáctico 3 veces Estos 2 podría Este lo voy a hacer hoy Tendría 1, ya que he asegurado O sea, que podría hacer 3 Usa diamantes para comprar resistencia Va a ser que no, aunque podría Así que me faltaría 1 Que ya esto no lo puedo hacer Y esto está hecho, veis O sea, que me quedaría a falta de 1, tío ¿Ves lo que os decía? Si es que... La otra vez cuando lo pusieron me pasó igual Que me quedé a 1.2 de conseguir ese No me preocupa, eh, me da bastante igual Carnaval Ya sé que están las preguntas Cofres del cielo, esto ya Ya hemos cogido todos los que tenemos que coger Una pieza de libro azul ¿Cuántas me faltan? Tengo 3 de 30, guau Uff, queda un huevo Y necesito ese que ese libro azul ya Pero bueno, vale 193 deseos llevo Vale Dame mi... Uy, un libro azul Oh, yeah Qué bien, tío Si antes digo necesito un libro azul Ya va y me toca Qué bueno, colega Gracias No sé por qué ha sido Pero gracias Bueno, pues que sepáis Que nuestro amigo Sakarayashiki Se va a chetar un poquito más Lo cual mola Ya tengo casi 500 diamantes, eh Eso que no he hecho nada A ver No puedo cumplir nada Esto lo queremos Esto está bien de precio Esto último Bueno, yo tengo el libro No es que lo necesita ahora mismo Del todo Voy a comprar este Esta mujer no tengo Cosmos Nada Vamos a dar los corazones Bueno, pues Sakarayashiki Chicos, se va a chetar ahora, eh Se va a chetar Lo que sería su poder un poco más Va a hacer más daño ahora Cuando lo haga Eso es moda Ahora necesito conseguir Cuatro libros azules más Para subir el poder del todo Eso es lo que me conviene Ahora mismo Vamos a ver la legión A ver qué conseguimos Si es que conseguimos algo útil Que no lo sé Venga No hay asistencias Hay un cofre de oro por ahí Otros dos más Este no Aquí Tampoco Bueno, tres cofres de oro Me dan mañana ¿Hablando alguna pieza De este hombre De Bilisaga? No, no me han dado Ninguna pieza de Bilisaga Flipa Qué pena Puedo dar una de Scorpio Y ya no puedo dar más Ah, mira, sí que he mandado una Aunque no lo marque Pero he mandado una aquí Voy a seguir pidiendo Bilisaga Ya digo que Vuelvo a decir Que no voy a pedir Un personaje como este Que me falta O este Porque me puede tocar Cuando tire Cualquier tirada Me puede salir Entonces tontería Sería desperdiciar El tema de pedir tiradas O sea, pedir piezas Igual que Pandora Lo mismo Y este no creo que tarden mucho En meterlo ya Para que se quede En la pool Así que tampoco lo voy a pedir Pero este sí Porque este es el banner Que ha estado antes de Pero hace dos banners O sea, estuvo antes este Y después antes de este Estuvo este Así que Creo que de aquí a que lo pongan Va a pasar por lo menos Un mes o dos Así que hay que aprovechar Y pedir piezas de él Porque en el caso De que no lo consigamos Por piezas A lo mejor Cuando pongan el banner Otra vez Puede que me toquen Las piezas que me falten ¿Sabes? Y así lo podemos invocar Por piezas Creo que es la mejor Estrategia posible Ahora mismo A ver que me toque aquí Dame Es lo que hay Nada por aquí Nada Vamos a apoyar Nuestra Nuestra legión Haciendo esto Como siempre Dar lo que sería Nuestro granito de arena A aportar Mejor dicho No dar Y vamos a A continuar Haciendo cositas Primero Vamos a chetar a Saga Eso A Saga no a Saga Perdón Eso lo voy avisando ya Soy el séptimo Eh, he subido al sexto Pie Soy un pro Vámonos de aquí Vale Vamos al lío A ver Saca Te voy a subir Esta pilita Un nivel más Del 3 al 4 250 más de daño Cosmico Que bien Un 10% más Chicos Tengo que subirle Uno más Necesito Cuatro libros azules Ahora Veis Cuanto Tenga estabilidad Subida al máximo Ya hemos triunfado 6, 7, 8 9 mil y pico Tiene de poder Está el tío roto Que bien Ya que estamos Sabes que Te voy a subir Alguno de estos Cosmos Que tienes un poco Que tienes un poco Atrás Defensa cósmica A mi le gusta más El ataque cósmico Bueno, al menos vamos a tener bastante defensa cósmica Eso es bueno Oh, ataque cósmico Aquí hemos triunfado Ya es más poderoso Aquí hemos triunfado Chicos A ver si puedo subir esto al 6 también Oh, ya te ha gasto Clase S No Si lo subo al 6 creo que aprende otra habilidad No, ya que estamos aquí vamos a refinar esto Hombre A tope el ataque cósmico Para arriba Vamos Del tirón No quedo Sube Es en porcentaje Bueno Ojalá hubiera sido mejor en En puntos Pero bueno Porcentaje no está mal 119, 116 Supongo que hasta el 2% O 2,5 Podré subir Uy, mirele Uy, mirela Se me ha ido ahí 138 1,44 1,50 1,50 1,50 1,50 1,57 66 72 1,82 Venga 1,21 2,01 2,01 Luego decía Hasta el 2,50 Va así Ya le está costando subir 2,07 Esto que es de 50 Va a ser el máximo Entonces 2,1 No, será un 3% ¿No? El máximo 2,26 Y si es un 3% Y si es un 3% Uy, menos mal que no se ha quitado el 32 35 Venga Quiero llegar a un 2,50 2,41 Venga Ya queda poco 2,44 Venga Un 0,6% Más Porfa 2,47 Venga Un 0,3% Más Y ya está Me conformo con 2,50 Ah, 51 Genial Voy a hacer así un momento Y voy a hacer así Por subir un poco también el daño La defensa física Ya está Pues acabamos de chetar un poco más el poderío de Saka Un poco más 6,7,8 9,600 o así No está mal Está bastante guay esto Vale Vamos a subir de nivel a quién Ya hemos subido Tauro A ver qué caballero más por ahí abajo Debes lo que subir Capricornio por ejemplo Venga Vale Hemos chetado un poquillo bastante más a Saka hoy Lo cual mola Me va a tocar la tirada Como no Participa en el de caballeros Y las pruebas de Atenas Vale Esto es fácil de hacer hoy Eh Hemos completado algo de aquí Esto Pues venga Ah, he olvidado de esto ya No llego aquí ni de coña el 15 Vale Esto no lo mira los eventos No Esto lo haré luego Lo tengo que hacer para conseguir 30 de estos Porque tengo 16 Necesito 30 Para Saka Me he mandado ya aquí 10 diamantes Por esto Y recursos Y vigor Y listo Vale Pues Me quedaría la sala de entrenamiento Y la arena de caballeros también Voy a actualizar esto Desafiar A ver si podemos ganar estas 9 batallas fácilmente Y conseguimos 20 diamantes de aquí Y a ver si llego a 39 De eso Porque como no llegué hoy Eso se resetea ya mañana Con este creo que se suba 34 ¿Veis? Bien Faltan 5 puntos más ahí Son diamantes ¿Eh? Y ahí hay uno que ha conseguido el papillón ese De momento vamos ganando Eso es bueno 36 de 39 a 3 36 Venga Si gano las dos que quedan Supongo que subirá 37 de 39 Dime que gano la última por favor A la 20 diamantes 37 de 39 Mira que bien No quiero esto Tengo que jugar 3 más mínimo No tengo 3 más Ah si justo Mira Puedo jugar a 3 Tengo que ganarlas Como no las gane No me cuenta Dime que gano Las 3 porfa Una Venga A ver si gano las otras 2 No falles tío Vale Venga Dime que gano la última Porfa Porfa Dime que sí Dime que sí Porfa Bien Bien Estupendo chicos Pues ya está Lo voy a conseguir el 39 Pero tengo 38 Me llevo el 5 diamantes Voy a perder 5 diamantes ¿Veis? 5 diamantes Los pierdo Por 1 54 Desafiar Hostia Pues que nos quedaría 6 Necesitaré 6 papelitos de esos Y no tengo Así que Más de igual Mañana es el otro día Por 5 diamantes Tampoco nos vamos a morir Y a ver Que podemos hacer aquí A ver si ganamos a este Hemos ganado A ver si ganamos a este Hemos ganado A ver si ganamos a este Hemos perdido Me lo imaginaba No siempre vamos a ganar Para juego Voy a perder Pero bueno El último Venga Mientras que esté en platino Mañana voy a bajar Así que mañana Me van a dar los 100 diamantes Estos Mañana lunes No Mañana es lunes ¿Verdad? Pues estoy yo flipando Sí Vale Pues mañana os recuerdo Que nos dan 145 diamantes Mínima Perfecto Hay que hacer el duelo galáctico Ahora lo haré Pero esto estaría ya hecho A ver si toca Nada Joder Que mala suerte Que me dan la tirada esa Vamos a reclamar Estas cosicas Vamos a hacer las pruebas de Atena Y vamos a reclamar esto Y a ver si hay suerte En este cofre Nada Para 10 diamantes Esta 533 diamantes Con la tontería No está mal O sea ya hemos conseguido para casi Más de la mitad Y me han dado algo aquí 10 diamantes más Que bien tío Fantástico A ver que tiene este para mí Y casi sube de nivel Mira Al 50 Estamos ya ahí Para nivel 50 No sé si nos darán algo así En plan épico Solo por llegar a ese nivel Hay que hacer esto Vamos allá A ver si tenemos suerte A ver si alguien quiere jugar Si no lo juego yo solo Como siempre Mira El Jampi 20 Quiere Anda que bien Salí como un fallo ahí Hay que coger el cofre Es importantísimo ese cofre El cofre tío El cofre Perfecto Ya tenemos el cofre Has cogido la pieza Mira que te la ha dejado a huevo Ahora hay que coger ese diamante A ver si lo conseguimos No creo que lo consiga Porque me va a estorbar a mí O si Oh Que bueno soy Soy un pro Puntería A ver que nos toca en ese cofre Tiene pinta de ser épico A ver 20 diamantes Que bien tío Fantástico chicos Vamos a buscar al Jampi Esta donde estás Tú Venga ¿Quieres o no? Sí Venga Si me quito esto ya Toma ya Que puntería Bueno Ha cogido el compi Bien Fantástico Ala Pues ya tenemos 15 diamantes más Venga Yo quito esta Tú coges el oro Yo quito esta Tú coges el oro Ah ya no da tiempo Hemos conseguido Lo importante Bien Fantástico Vamos a ver Qué suerte tenemos hoy En lo del tema del Patriarca en el cofre De momento Vamos guay Tenemos casi Bueno Más de la mitad De los diamantes Para comprar Otras 11 gemas avanzadas Así que genial Tío A ver que sale de aquí Creo que ha salido La pieza verde Puede ser O era pieza verde De lo otro Es que como son parecidas 10 diamantes Vale Estás usando el arma Vale Sé que me sale una pieza verde Pero creo que es una pieza verde Para el cofre este de legión ¿Veis? Exacto Yo tengo 4 de estas Me están tocando estas Ahora Y esta es la que me está fallando Cabrona Vale 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 Vamos a ver Qué me queda Me quedaría El cofre Gran Patriarca Vamos a hacerlo Antes que se me olvide A ver Qué suerte tenemos aquí Hoy chicos Venga tío Arcatacor Vaya nombre Estaría guay Que nos saliera El caballero ese De clase S Aquí Uno de los que me falta El sella por ejemplo O el equidelfen Y flipo Me toca y flipo Que puede salir Un caballero clase S Aquí O los seguros De premio Lo que pasa que Te vuelvo a decir Es como si te tocara La lotería Igual Mira aquí tiene uno Al papillón este El que está en el banner Ahora Si no me toca Si no me toca Con Saga Mi ataque Estamos aquí Hasta el año que viene Entre ataque en el papillón Da igual Porque el tío ese Es que loco os digo Es muy cheto Porque Es un personaje Que está ahí Transformándose Y por mucho que el ataque Cuando se transforma Recupera toda la vida Sabéis Entonces eso Es jodido Ha recuperado toda la vida Ahora está en modo polilla O sea Ahora ha salido Ya es mariposa Pero sigue con toda la vida Se recupera Es un caballero Bastante coñazo Ya que te hace perder tiempo Más que otro cosa A ver que sale Oh Dos quemas avanzadas Que bien Y 20 diamantazos Y dos trozos de cofre De libro azul Fantástico Ya tengo cinco Me quedan 25 trozos Son más Y tendré otro libro azul De los cuatro que necesito Que bien tío De las gemas avanzadas ¿Cuántas tengo ya? 25 Vale Y mañana Seguramente Si mañana Creo que mañana Llegó a los mil Por lo que tendremos 36 gemas avanzadas Lo cual mola Que te cagas Vale Pues lo he hecho todo Todo lo que se puede hacer Básicamente Me quedaría La gran aventura Esta que la jugaba Fuera de cámara Y voy a hacer las preguntas Con vosotros Por si nos tocan las flores Y chitamos a Saga Vamos allá Aunque me faltan materiales Todavía para chitar a Saga Pero bueno Si eso es el mismo truco Con un caballero dos veces En sucesión ¿Qué pasará? Nada Supongo ¿Veis? Nada No lo he dado Pero bueno Era nada ¿Cuál de los siguientes caballeros Es apodado como uno de los cuatro reyes De África? Creo que es este hombre A lo mejor no tenía que haber pinchado No estoy muy seguro Me parece que sí Pero no cagarla Bien No la he cagado Siguiente ¿Quién creció junto con Sella de Pegaso En el orfanato? Y Chidehidra Todos los tres Geki de Oso Mayor Silvio el Drava En teoría fueron todos Pero no lo voy a dar por si acaso Pero en teoría fueron todos ¿Veis? Es que esta pregunta Es la primera vez que me sale Entonces no me fío Si es la primera vez que sale ¿En cuáles de los siguientes países En la Navidad se celebran verano? En España ¿No? En España se celebran bien Supongo que será en En Nueva Zelanda O Rusia Tiene que ser ¿Veis? Nueva Zelanda No he dado Pero no tenía ni idea Por eso no he dado Que a veces hacen preguntas Muy chungas En las doce casas del Zodíaco ¿Quién venció a máscara de muerte De cáncer? Sir Yu Tiene un cabreo con él No lo veas Esta me la sé A ver si tocan las flores Que puede que no toquen Que ya me ha pasado una vez Que jugué esto Los dos días No me tocó ni uno ¿Qué caballero puede brillar Más que el sol y la luna? Oh Dios mío Qué bonito Pues Piscis Que se cree el tío más bello Del universo mundial Venga Otra ¿Quién es la madre de la tierra Y una de las mujeres Nacida del caos? Gaya, ¿no? Gaya Que yo sepa Gaya es tierra Bueno, es la madre de la tierra De toda la vida Casi todos los juegos de RPG Cada vez que no ponga Gaya Es por el espíritu de Space Sabía yo De la tierra De hecho la tierra Antiguamente no se conocía como tierra Se conocía como Gaya De las doce casas del santuario ¿Cuál es la novena? Hostia Pues Piscis es la última Acuario es la décima Ariel es la sagitario Tiene que ser Creo, ¿eh? Sí Uh, menos mal Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado ahí Lo he hecho por eliminación Pero vamos ¿Qué rango debe tener una legión Para participar en la guerra de legiones? Esto no lo sé Sinceramente No tengo ni idea Pero me imagino que sea rango Uno o dos, ¿no? No creo que todos quieran poner Un rango alto Ah, ves, dos Me lo imaginaba Bueno, quedan cinco preguntas Por responder bien ¿Cuál es la división más alta Del duelo galáctico? Por legendario, ¿no? Que yo sepa Porque oro soy Bueno, no sé si estoy en oro Creo que no me falta Matar a un tío Para subir a oro Después, ¿veis? Legendario Después está platino Después legendario ¿Qué parte de la armadura de oro Tuvo yoga del cine De los caballeros? Yo qué sé No me acuerdo de esto Esto es muy Un 25% de probabilidades No pienso pinchar en ninguna Pero yo diría Que el brazo derecho Por decir, ¿eh? Pues no Era brazo estipado Era un brazo Pero ahora el izquierdo No lo derecho Menos mal que me contestan ¿Cuántas líneas hay en la iliada? Yo qué sé, colega Me coge yo en el libro Me voy a poder juntar líneas ahora Venga Creo que son 20.693 Ah, pues no, 15.000 Fija, menos mal que me contesta Mira, este está contestando En vez de esperarse como yo Y está fallando ¿Qué usan los pangolines Para atrapar a su presa? Estaba Nos la vimos ayer Era la lengua Era la lengua Ahora la cagado Y era la cola Pero es la lengua Eh, estás equivocado, chaval ¿Verdad? Ah, pues no Ha dicho también lengua No, como salió abajo Digo, me ha puesto otra Pero es verdad Ha puesto abajo ¿Cuál de los siguientes jefes Entrega Cosmos Al ser derrotado? Cosmos Cosmos Creo que es este, no No, este empieza a despertar Creo que es este Este No le da por si acaso Pero bueno Es que este no es juego Casi nunca Entonces no me acuerdo ¿Quién era el rival De Sella de Pegaso En la batalla por el modulo de Pegaso? Casius Venga Solo me queda responder Dos preguntas más Chicos Y hemos acabado Y a ver si nos han dado las flores Para subir Lo que tenemos que subir Espero que nos hayan tocado Algunas Porque si no Cada pregunta Dan ocho flores O sea que si dan dos veces Las mismas Son dieciséis ¿Cuál es el principal objeto Que aparece en Titanes? Cosmos Cosmos, ¿no? Creo que sí La pregunta de antes Era Cosmos El tío ¿Ves? Cosmos Ahora Por cojones Y la última ¿Cuál de las siguientes habilidades Usaiki del Fénix? No sé ¿Será un Fénix? Puede ser Yo creo que va a ser el Fénix Algo me dice Vaya pregunta Bueno, pues con esto estaría Nueve de nueve ¿Me queda otra? No, no Se ha ido de aquí Si esta es la última Ya está No me dan más Ala, pues vamos a ver Si ha valido la pena Hacer esto, chicos Bueno, espérate ¿Hay algún punto rojo aquí? Sí ¿Cuántos? A ver, dime que mínimo Dieciséis Ocho solo Oh, qué pena Solo ocho, chicos No es mucho, ¿eh? Pero bueno Vamos a subir el mínimo Hasta el setenta y ocho Y medio Supongo, ¿no? A ver El setenta y siete Al Casi setenta y nueve, tío Casi Uy, qué poco falta ya, chicos Falta un nivel y un cuarto, tío Más o menos Mmm Qué poco falta ya, colega Vamos a abrir los cofres A ver si nos tocan más flores Y podemos subir al menos al setenta y nueve A ver, un cosmos es ese A ver qué sale Piezas de doco A ver si de aquí sale alguna planta De las que queremos Creo que alguna nos ha tocado No sé cuál es Pero creo que alguna nos ha tocado Y digo, creo, porque no estoy seguro Clase A Esto es de A ver qué tocaréis Gemma avanzada Me toco más gemma común Más flores Que es lo que estoy mirando ahora mismo Más que otra cosa Tarea Ya podía haber dos diamantes Pero bueno, vale Saina Porque ahí hay una pieza de saina A flores Y ya está Necesito treinta de estos, eh Me quedan la mitad o no, catorce, tío Vale, vamos a ver si ha habido suerte Y consigo subir Oh, ha tocado algo ¿Cuántos? Uno solo, tío Esto no sirve para nada De seiscientos veinte sube a Va Puta mierda Bueno Algo es algo Al menos se ha subido un poquito Yo que sé Queda nada Estamos a dos niveles Bueno, tres Porque el ochenta Cuenta sube al ochenta y uno Sube a grado dos Pero estamos ahí Ya chicos En cuanto todo lo consigamos Tenemos ya Pachetar a Saga a tope Esos mil quinientos puntos más de poder Lo que pasa Que también necesito Pachetar a Saga Treinta de esos Ya lo que os he dicho antes Que necesito treinta Esto Treinta Tengo dieciséis Pues necesito catorce más A ver si los consigo Dicho esto Vamos a la armadura A ver que nos toca A ver que sacamos de aquí hoy Nah A ver A ver Otra pieza de dragón Tío Están dando muchas piezas de dragón A ver De hecho tengo dos de estas Solo una Vamos a tirar la basura Y este Dante Lo podemos también romper A ver que hay aquí Cabricornio Bueno tengo mil quinientos Tengo que a tres mil Para ir comprando alguna pieza De Leo Sobre todo Porque Leo es un caballero Que lo tengo chetísimo Entonces si lo podemos chetar Con esto del todo Además que ya este Está al máximo de estrellas O sea que este ya Si de poco la armadura Ya se le activa directamente No es como Scorpio Que la tengo activa Pero no tengo el personaje Al máximo de estrellas Y no está funcionando Digamos Tengo dos de estos Mira cuatro Está mal Ya tengo seis Quedan cuatro piezas Que obviamente Se lo voy a meter a este primero Por eso más importante La armadura de los caballos de oro Vale pues Creo que ya lo tengo todo hecho Menos el tema del dolor galáctico Pero está bien Ha sido rentable este capítulo Bastante Ya me queda poco Para chetar a la saga también Eso mola Y poco más Ya no tengo nada que hacer Aparte del dolor galáctico Volvo a decir Que lo voy a hacer ahora Fuera de cámara En un momento Voy también a gastar esto Aquí Aquí en esto Aquí veis donde se consigue esto Solo puedo hacer tres veces Esto que es lo que tengo O gastar la energía En conseguir Bueno En más tiradas Que es Energía más llave Es igual a uno de estos ¿Vale? La putada de gastar aquí Toda la energía Que no consigo tickets Que por eso Que es lo que me ha pasado Que no consigo tickets De estos De estos de aquí arriba ¿Veis? Para jugar esto Entonces me pasa Como me ha pasado esta vez Que no he llegado al 39 ¿Por qué? Porque perdió tickets Juzgando al otro Pero bueno No sé qué hacer Es que los tickets Nos vienen bien chicos Para poder conseguir diamantes Es que de ahí sacamos Por lo menos 50 diamantes O más Entonces Es que hacerlo Todas las semanas Tío Pero claro También necesito Bueno De momento Mientras que no suba Lo otro Me parece a mí Que durante toda esta semana No va a subir Ya sabéis por qué No Porque esto Me da muy pocas flores De esto Para que suba De aquí De estas tres Pero bueno En cuantito suba esto Necesito esos 30 de Yo creo que va a dar tiempo En una semana o dos A conseguirlo sin problemas Ya veremos Así de más chicos Vamos a dejar aquí Vivía yo Vamos a Bueno mira Ya que estamos Vamos a hacer el dolo galáctico Como hemos chetado un poquito a Saga Vamos a probarlo A Saga no A Saga A Raya Así que abrigo Vamos Así vemos Que tal funciona Ahora Con el aumento este De poder Que le hemos metido Gracias al aumento De habilidad A 4 A ver que tal Ah soy oro Mira Pues si gano Son 20 diamantes A ver que tal En teoría hemos chetado Un poco más A Saga No solo hemos chetado Su habilidad Sino en uno de los Suscosmos También le hemos puesto Un 2% 2% 2,5% Más de poder Cósmico O sea que Ahí se va a notar Un poco más El poderío Uy Tiene a Pandora Va a curar Malo Y no sé Y no sé si tendrá Scorpio También con la armadura Pro Ataco yo primero Vale A ver si funciona La estrategia De Oh Dios mío Tiene a Sella Rotísimo A Saga Perdón Vamos a atacar A su saga Ya sabéis El truquito Este Para que deje Un poco libre Este hombre Vamos a ponérselo A esta mujer Que es la que me interesa Matar Vamos a este Vamos aquí Uy Por 3 Uy Por 3 El daño Uy Uy Que bien Me ha salido Eso Vale Si estoy en lo cierto Ahora van a ir A por Saga A hierro Perfecto Porque van a decir Hostia Saga De ese Está roto Hay que matarlo Van a atacar A Saga ¿Veis? Se acaba de comer Toda la energía En ese ataque Para matarme a Saga Pero ahora me toca a mí Y ahora viene el momento Que os decía Que es el rematar Con Virgo Mientras que esté Saga Vivo Podemos seguir Echidando Pero Sería un 2 3 4 No Estamos No vamos a poner El doble turno Esta vez Vamos a atacar Y ahora Es el momento Remata Virgo Perfecto Y ahora Saga Debería hacer Lo suyo Lo que pasa Que no sé Si va a matar Al 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 este Pero bueno A este señor Como se llama De hecho voy a hacer así Para que no me meten A este Para que pueda atacar Por si acaso Me mata A Saga Venga Saga Demuestra lo que vales Perfecto Y ahora me queda Este señor Que va a hacer los dragones Pero 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 Me queda 1, 2, 3, 4 Y 3 Ahí no me llega Vamos a poner el doble turno Vamos a hacer así No No Vamos a hacer así Y ahora voy a ponerle esto Pero este hombre va a hacer Lo propio Daño 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 Espero que no me matara Con los dragones Si no he perdido Bien Murió Con el daño De Saga Veis como Veis como este personaje Aquí en el equipo Es la leche Os lo dije O no os lo dije Veis como funciona La estrategia La gente ve Que mi Saga Está rotísimo Y se ponen a matar A Saga Y cuando llega El siguiente turno Remato con Virgo A casi todo el equipo Enemigo Si no lo mato Y eso que cuando Cuando esté Virgo A tope Veréis como Esto no pasa O sea El equipo Está muertísimo Ganaría de dos Ataques Esa es la idea De mi equipo Rápido Vale Yo creo que aquí Se ha visto un poco Más o menos Lo que quiero conseguir Así que ya veis Que es la leche Mi equipo Lo que pasa Que necesito Pues terminar De chetarlo Es lo malo Pero ya veis Que funciona Que flipa Se gana un tío Ahí que estaba roto Ese tío Está roto Además con Pandora Y todo Que había puesto Hasta que la gente Se recuperó La vida Y todavía Así he ganado Y mira que Pandora Es jodida Vamos a abrir el cofre Ya que estamos A ver si me toca La gema avanzada Por una vez En mi vida Pues no Que va a tocar Y estas flores Que Y ya está Pues nada No hay punto rojo Ahí como no Si es que nunca toca Da igual como lo haga Vale Pues estoy contento Estoy contento Porque nuestro amigo Nuestro amigo Virgo está Hierro En cuanto Consiga Habría que subir esto También Pero no En cuanto Consiga Es subir Esta habilidad Al 5 Estará ya Roto del todo Tío Pero Roto Ya luego Estas dos También habría que Subírselas poco a poco Pero Por lo menos Subirán Divel 2 O al 3 Mínimo Pero esta en concreto Que subirá al 5 Por cojones Si quiero que mi equipo Sea rompedor De verdad Hay que hacer eso Y este tío Pues ya sabéis Que me falta El octavo sentido Este Pero como podéis ver Necesito 3 De estos Ah necesito 33 No 30 3 aquí Vale Y luego para pasar Del 5 al 6 Necesito gastar 30 de estos Así que necesito 33 No 33 Claro 33 Me lo voy a desbloquear No puedo Si es que no tengo Esto todavía 33 de estos Necesito Chicos Me sigue faltando Todavía La mitad Minión Vale Pero con ese 1500 Más de daño Ya se pone este Igual de daño Casi que Sacra El chico Este tiene 5 6 Y tiene 8000 Más 1500 9500 Y el otro Tiene 9600 Y pico Lo mismo Más o menos Y este se va Pone casi igual O sea que los dos Van a hacer El mismo daño Cosmico Lo que significa Que Lo que os decía Este va a romper Al equipo La gente verá Que este tío Está roto Por lo que Atacarán a Saga Y directamente Y obviarán Un poco a Virgo Y cuando me toque El siguiente turno Como pasaba Antes ya digo Pues con Virgo Remato Esa es mi estrategia Esa es mi idea Que me salga bien O no Bueno De momento sale bien Y yo creo Que va a ser Un gran equipo Cuando consiga Tenerlo Por fin Fino Bien preparado Ya veremos Cuando llegue ese momento Pero yo creo Que de momento Está guapo Así que nada más chicos Lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Pues continuaremos Dándole caña Como siempre Si ven al chico Se despide este capítulo No me acuerdo Que sea de 6 y 6 Y como siempre Si os ha gustado Podéis compartir Y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña A ver hasta el próximo Adiós chicos